En este video, os traigo a la conocida como hormiga bulldog, o también llamada, hormiga gigante australiana. Esta hormiga, pertenece al grupo, de las hormigas mirmesía. Cuyos tamaños distan, desde los 1,5 centímetros, hasta los más de 3 centímetros, en las especies más grandes. Esto convierte a la hormiga gigante australiana, en la hormiga más grande, que existe actualmente. Estas curiosas hormigas, pertenecen, a uno de los linajes de hormigas, más antiguos que existen. Se estima que este insecto, apareció, hace más de 100 millones de años. Estas son unas hormigas, tremendamente agresivas, y capaces de detectar el alimento, a más de 2 metros de distancia. Por lo general, estas criaturas, al contrario que la mayoría de otros tipos de hormigas, son de carácter solitario. La hormiga bulldog, es grande, fuerte, y posee un aguijón provisto de ácido fórmico, que causa una dolorosa picadura, cuya quemazón, suele durar varios días. ¡Gracias!